Vamos a ver, me he inventado un número, dime cuánto vale X 6 Te leo la mente, tengo poderes de DAI Y ahora Si yo divido 6 entre 2 y le sumo 1, me da 4 Y ahora, ¿qué otra operación puedo hacer para que también me dé 4? Si lo divido, por ejemplo Entre 3 Y le sumo 2, también me da 4, ¿no? Pues venga Si a un número Si divido Un número entre 2 Y le sumo 1 Me da lo mismo Que si lo divido entre 3 Y le sumo 2 ¿Qué número es? Si divido un número entre 2 Y a lo que me da Le sumo 1 Me da lo mismo Que si lo divido entre 3 Y le sumo 2 ¿Y ahora qué hago ahí? ¿Habéis dado los denominadores o no? Vale, ¿qué hago? ¿Cómo? Bien 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 Que es 6 Y 6 entre 2 6 entre 1 6 entre 1 6 entre 1 1, ¿no? 6 entre 1 6 Por 1 6 6 entre 3 6 Por 2 2 2 3 Y ahora Como lo divido De 10 Y un lado 3 Y un lado 3